... ...paterna de Rivera, vive la Navidad cargada de ilusión y tradiciones... ...pero este año hay algo más, el reloj vuelve a tocar sus horas... ...disfrutaremos de diferentes actividades, ambiente musical... ...contaremos con la primera Gran Nevada... ...este 30 de diciembre a partir de las 9 de la noche... ...en la Plaza de la Iglesia... ...como el Rey del Cielo, oh, 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 oh... ...despediremos el año con villancicos, con nuestros grupos locales... ...este 30 de diciembre, tomaremos las uvas a las 12 de la noche... ...venga a disfrutar de esta gran noche... ...donde el reloj de la Iglesia volverá a dar las 12 campanadas... ...las uvas, las ponemos nosotros, os esperamos... ...ya sabes, las pre-ubas este sábado 30 de diciembre... ...en la Plaza de la Constitución... ...en la Plaza de la Constitución... ¡Lévita vida! ¡Lévita vida! Gracias por ver el video.